Hola que tal bienvenido un día más aquí a este nuestro canal yo soy Naida gente y estamos aquí otra vez en una partida en este caso de cola abierta gente a ver que no me se había puesto no me acordaba que nos había puesto vale vamos a ver un segundito tengo cositas por aquí mientras esperamos vale pues lo quería poner pero bueno no pasa nada ahora después lo ponemos vale llevo me apetece quien me apetece me apetece uno de estos pero no no sé si coger a genji bueno tú cogelo si tú quieres cogelo tú en serio en serio van a estar así 1 2 1 2 vale madre mía aquí gente aquí a ver es llevo tiempo sin sin tocar este héroe pero es que me apetece mucho últimamente ahí vamos vale me gusta mucho el doble salto vale gente habéis visto mi es que aquí se ve mi cosa de esta mi amuleto madre mía casi me sale el nombre mira un genji me da un genji wwww miguelo aks vamos vamos gente que nosotros podemos What? en serio nos han puesto tres en serio no no me tengo que ir para atrás me tengo que ir para atrás, me tengo que ir para atrás y tengo que salir por ahí vale y entonces vale 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 lo han quitado lo han quitado lo han quitado que no salga que no aparezca ok dónde está peligro dios 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 dónde está vale hombre ole me ha salido con con justamente lo de protegerse de la de tirar los proyectiles me ha gustado creo que sí que lo había hecho pero no me había salido tan bien como me ha salido este vale gente disculpadme vale vale a ver qué tal enseguida yo no estoy dando ni una no le da ni una no puede ser no le da ni una todo para arriba para abajo y él me ha dado todo a la nada me ha dado hasta lo del cohete bueno no pasa nada por aquí por si acaso si están allá arriba si es que de verdad vamos a ver huepa 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 en serio en serio no estoy dando ninguna vale un segundo un segundo un segundo vale ahí vale sí que le he dado ahora pero se está curando vale en serio es que no le estoy dando ni una dios de verdad en quien por saco me está dando venga están dando un por saco los dos uff pero por dónde está mi equipo si estábamos todos juntos hay solamente hecho una no puede ser si estábamos a no es el equipo contrario es el equipo contrario no vale gente están todos ahí es que están todos están todos un genji solo es difícil no venga vamos gente venga venga madre mía no hemos hecho apenas nada a ver dónde está es que este mapa no me acuerdo gente este mapa era cuando estaba yo colín voy voy un poco lenta vale 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 ahí estamos uff que no lo pillaba gente no lo pillaba venga se nota que hace tiempo que no lo toco verdad es que se nota ok lo único malo de genji es que para mi gusto que vale un poco para atardar no no me cachis que rabia que rabia que rabia dos a ver se nota que tengo a genji bien poco eh a ver vale 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 es que este es bueno este sabe eh vale 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 por lo menos le hemos dado dios 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 es que están por delante no estoy por detrás no puedo y estamos ahí en medio estamos descubierto estamos descubierto pero a más a más no poder vale 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 es que me siento que estoy como vale 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 venga tiramos para atrás y seguimos avanzando vale seguimos avanzando que si que si que si vale me la traga toda me la he visto después es que no podemos estamos los dos los dos ahí y claro nos vienen tres cuatro miralo uno dos si es que no se puede gente venga va que podemos pero no tres solamente mira 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 vale venga venga así si por lo menos hemos hecho que baje no 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 socorro socorro cinco bueno cinco no es tan mal hemos llegado hemos llegado hemos llegado eh gg a ver no es de mis mejores partidas ay yo he visto a gente y después de yo yo eso ni me lo creo yo si el otro ha sido mejor si 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 el otro ha sido mejor vale a ver reina se lo tiene que llevar y tú también si la mercy ha sido muy buena también eh y claro había un momento que nos quedamos Reinhard 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 y yo y que hacemos los dos contra todo el otro equipo pfff que hemos hecho que hemos aguantado demasiado vale vale esto lo voy a poner esto que es poses de victoria pues mira se la voy a equipar y aquí claro que sí poder sin límites vale ya tenemos a a Genji a ver si me ha hecho no creo que me haya hecho no ah bueno gente soy oro en apoyo no ni me lo creo estoy intentando sacar tanque y daño a ver qué tal aunque creo que no no tanto a ver a ver a ver informes de la partida vamos a ver un segundo cero asistencia nueve muertes no está mal no está mal como hemos hecho cinco bueno estaba ahí en la media no la última pero pero bastante bien precisión con las armas un 9% si había un momento con el soldado que no sé qué me pasaba dos golpes de gracia reinicios con corte cinco daño reflejado vale este sí que sí que bastante bien y asesinato en solitario uno ok tengo que darle tengo que coger a Genji porque me gusta el personaje y creo que si lo juego bastante puede ser un personaje que se me dé bastante bien así que si queréis darme algún consejo os lo agradecería porque voy a voy a estar también con él a lo mejor saco otro vídeo esta semana de él esto que es ah vale 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 ok esto es de gente en la plataforma morada podéis conseguir esto porque cuando empiece ahora en mayo los directos porque se me ocurre bueno me pasó una cosa bastante me ocurrieron dos cosas una mejor que la otra pero bueno mejor entre comillas dentro de la gravedad me ocurrieron dos cosas en poco tiempo en este mes de abril que no me lo esperaba vale y no he podido hacer los directos simplemente me ha costado mucho tener un vídeo diario de tanto en este canal de overwatch como en el canal principal de los sims gente y y por lo menos he podido hacer los vídeos tanto de uno como del otro y ahora en mayo aunque vienen las comuniones yo voy a tener digamos horario más normal por decirlo de alguna forma y vamos a poder hacer los directos no todos los días porque sabéis que estoy trabajando pero en junio cogemos las vacaciones final de junio y a partir de de ahí ya haremos más contenido diario también en los directos pero por ahora sabéis que todos los días tanto en el principal como en este direct vídeo diario excepto los sábados así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo con un chao chao